Apple acaba de presentar su primer producto importante en ocho años. Son las Vision Pro, unas gafas de realidad mixta que se están fabricando hace siete años, y usaron una tecnología que Apple llama computación espacial. Ed Ladlow ahora está en Cupertino en la sede de Apple. Ed, quiero pedirte un favor, necesito que me prestes $3,500. Exacto, tienen un precio muy alto, pero ya sabíamos que así sería. Mark Wurman de Bloomberg había anticipado un precio alrededor de $3,000. Ese precio se debe en gran parte a que tienen la próxima generación de Silicon de Apple, el chip M2 combinado con el chip R1, para el procesamiento de los sensores. Tienen 12 cámaras orientadas hacia afuera que permiten la transmisión de video, lo que potencia la funcionalidad de realidad aumentada. Y como si fuera poco, tienen 23 millones de píxeles en el monitor visual interior, que es una pantalla separada en dos lentes individuales. Recién logré conseguirlas, por decirlo así, en realidad, me pude parar al lado. Tan pronto como me acerqué, me rodé un ejército de guardias de seguridad que se aseguraron de que me mantuviera a una distancia prudente. Pero lo que más llama la atención es lo pequeñas que son. Son como un par de gafas de esquí. Y la otra cosa que llama la atención es el cable de alimentación que conecta con la batería externa. Es un concepto interesante, habrá que ver cuánto dura. Recién comenzarán a enviarse en diciembre o a principios de 2024 en Estados Unidos.